...y de canto, la rara... Javi, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estás, Rafa? Bueno, te he encontrado por la bandera, ¿eh? Es que estamos en el monumento de la bandera, efectivamente. Y mira que está lleno de banderas esto, ¿eh? Tenemos esta, tenemos aquella del monte. Ah, vaya. Yo creo que entre esta y esta son las más grandes del país... ...y luego en cada uno de los barquitos que tú ves aquí en la bahía... ...hay una bandera, claro. De hecho, Panamá es el país con más barcos abanderados del mundo, tío. ¿Qué me dices? Digo. Yo lo sabía. Quillo, Estados Unidos y China tienen menos barcos abanderados que Panamá. ¿Son muy patriotas aquí? Bueno, más o menos. Son muy orgullosos de su historia, eso sí es verdad. Pero también la clase alta también presume de tener pasaporte español, estadounidenses. Exactamente. Hay mucha influencia aquí gringa, como se dice aquí, americana. Bueno, y esto me recuerda a mí un poquito a la bahía de Cádiz, ¿no? Bueno, tú sabes, tú sabes, que yo soy de Cádiz, ¿eh? ¿Tú eres de Cádiz? Sí, de Cádiz. ¿De Cádiz, Cádiz? De Cádiz, pero beduino. No, ahí te la compro. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir, de Puerta Tierra para afuera. Vale. Soy de la Plaza San José, para ser más concreto. ¿Y cómo llega alguien de la Plaza San José a Panamá? Bueno, pues uniendo los puntos uno siempre acaba contando la historia. Yo soy aparejador, yo estudio aparejador en Madrid. Ahí volví a Málaga a trabajar, volví a Madrid a trabajar. Y de ahí ya la crisis reventó. Tenía que salir a buscar trabajo y me fui a Chile con una más adelante y otra detrás, Rafa. Y ahora trabajo en una empresa multinacional de calzado deportivo. ¡Qué maravilla! O sea, nada que ver con lo que yo he estudiado, pero muy feliz, la verdad, muy agradecido. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Aquí llevo cinco años, casi cuatro años y medio. ¿Y qué tal la vida en Panamá? ¿Cómo se lleva? Bueno, bien, la verdad, los expatriados tenemos calidad de vida. Creo que es un mundo aparte, vivimos un poco en una burbuja. Lo bueno de aquí, porque estamos en Latinoamérica, ¿no? Con una inflación de locos, una devaluación de la moneda muy fuerte en muchos países, pero aquí se ganan dólares. Y en general se vive muy bien aquí. Y aparte de lo de cobrar en dólares, yo en mi caso, como muchos expatriados, como trabajamos para empresas multinacionales, pues nos adherimos a un convenio que existe con el gobierno que no pagamos impuestos. No quiere decir que mi sueldo bruto sea el neto, pero gano más que el neto promedio aquí. Y claro, también el beneficio es para la empresa, ¿no? Es mucha seguridad aquí. Porque aquí el comparativo siempre es con el resto de los países, ¿no? Aquí hacemos frontera con Costa Rica, que está muy bien, pero luego está Nicaragua, está El Salvador, Colombia. Todo eso es complicado, tío. Venezuela es complicado. Y aquí estamos como en una burbuja, muy bien protegidos, un clima maravilloso. O sea, quiero decir, a mí me da alegría despertarme por la mañana a las 6, 7 de la mañana y ya está el sol arriba del todo. Eso empieza el día de otra forma, tío. Y la gente es muy amable, la verdad, y te tratan muy bien. Estoy encantado aquí. Cosas malas, como en todos lados las hay. Eso es un poquito lento, pero yo creo que eso en toda Latinoamérica. Un ritmo más lento. Venga, picha, dale, cojones. Un ritmo más paradito ellos, ¿no? Bueno, ¿y tu adaptación cómo fue cuando llegaste aquí? Mira, mi adaptación es totalmente diferente a cómo yo llegué aquí a Panamá, a cómo yo llegué a Chile. Yo llegué aquí a Panamá con todo por delante, tío. O sea, me trajeron la empresa, me pagaron todo, la mudanza, un ticket de avión para ir y volver a España. Yo estoy agradecidísimo, seguro médico, tengo todo aquí. Si te cuento cómo llegué yo a Chile, la historia es radicalmente diferente. Yo llegué, como te conté, sin nada, con un papelito con tres entrevistas, y que sea lo que Dios quiera, unos ahorros, que eran 9.000 euros, y a ver cuánto me duraba eso. Yo no sabía cuánto tiempo iba a estar en paro. Y ahí llegó un momento en el que tenía que hacer, Rafa, dos comidas al día, tío. A las 12 del mediodía me comía una empanada chilena, que esos son dos euros, tío, y la otra es la cena de las seis de la tarde con mis compañeros de piso. Bueno, pero al final el que no arriesga no gana, ¿no? El que no arriesga no gana, y a mí me gusta mucho, ahora cuando tiro para atrás la vista, me siento orgulloso de todo lo que he alcanzado, las cosas que tengo ahora, porque va a ser el esfuerzo, efectivamente, tío. ¿Y lleva aquí casi cinco años? ¿Tiene ya familia? No, pero casi, ¿sí? Porque mi esposa está, que es brasileña, por cierto, está embarazada de ocho meses ya. ¿Qué me dices? Digo. ¿Niño o niña? Niño. Niño, ¿vale? ¿Cómo se va a llamar? León. León, pues muy bien. Sí, nos estamos muy felices, la verdad. Bueno, cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Bueno, mira, eso que se ve ahí al fondo es el mercado de marisco, que por cierto, aprovecho ahora que lo van a mover unos metros para allá, lo van a hacer más grande. ¿Por qué ese es el puerto y es donde llegan los barcos con el pescado? Los barcos pesqueros, efectivamente. Antiguamente, este puerto se utilizaba, porque ahí está el canal, ¿no?, por aquí cerquita, y todos los barcos que están esperando para cruzar el canal, pues a lo mejor necesitan medicina, comida, lo que sea, y los traen aquí a los tripulantes para que hagan sus compritas y se los vuelven a llevar. Pero sí, este, al final, respondiendo a tu pregunta, este es el puerto pesquero. ¿Y ahí está el mercado de marisco? Y ahí está el mercado de marisco, el mercado de fruta, ahí está el casco. Aquí está un punto neurálgico bastante fuerte de la ciudad. ¿Vamos? ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos, Líbali! Ser feliz es lo que quiero, ser feliz no está de mal. Soy feliz por lo que has hecho, así me puedo sacar la espinita de mi pecho. Ser feliz es lo que quiero, ser feliz no está de mal. Soy feliz por lo que has hecho, así me puedo sacar la espinita de mi pecho. Estamos en el mercado de marisco, Rafa. Hay marisco, pero sobre todo hay pescado. Aquí tenemos el pargo rojo, que es el pescado más consumido aquí en Panamá. Aquí al panameño le suele gustar mucho más las frituras, el pescado frito. Por eso el pargo les ayuda a comérselos fritos, rebozado, tiene menos espinas, carne blanca, y es lo que más les gusta y es más económico. ¿Y los precios cómo son? Bueno, los precios, aquí cuando veas los precios no te asustes, porque no es por kilo, es por libra. Aquí utilizan la métrica estadounidense por la influencia que tienen ellos. Entonces una libra es medio kilo aproximadamente. Entonces, bueno, si ves tres balboas la libra, entonces son seis dólares el kilo. ¿Pero es más barato o más caro que en España? Es un poquito más barato, sí es verdad que es un poquito más barato. Ten en cuenta que aquí la vida es más barata, ganan menos que en España, ¿no? ¿Por ejemplo? Yo no sé, esta gente cuánto pueden ganar, pero 400, 500 dólares, a lo mejor que mejor le vale 600. Y trabajan mucho, tío. Yo creo que es de los países que más trabajan aquí en Latinoamérica. Yo trabajo con todos los países, desde México hacia abajo, y es el país con menos días festivos de toda Latinoamérica. ¿Al año? Al año. Y trabajan los 365 días del año, tío. De 5 de la mañana a 5 de la tarde, se pasa esta gente aquí. El mercado está abierto de 5 de la mañana a 5 de la tarde. 5 de la mañana a 5 de la tarde. Más el trabajo previo que tienen que hacer de la lonja, de preparar tejado, limpieza, precios, todo el rollo ese, para que se tiran un fácil 15 horas. Es una lata el trabajar. Todos los días te tienes que levantar. Aparte de esto, gracias a Dios, la vida pasa felizmente si hay amor. Muy buen amigo, ¿qué vende usted? Ceviche. Ceviche, veo que tiene diferentes tipos, ¿no? Exacto. Tengo de pulpo, de camarón y de pescado. Pero tenemos el mejor, que es el rompecolchón. ¿Rompecolchón? ¿Por qué se llama así? Es rompecolchón porque en la noche usted agarra a su mujer y... ¿Qué es bueno para la cama? Exactamente. Ah, muy bien. ¿Usted lo ha probado? Sí, señor. La verdad me ha funcionado demasiado porque es algo a por el sector de Panamá. ¿A usted le funciona? Demasiado. Bueno, ¿de no que lo probemos? De no uno nunca sabe más. No hay problema. No hay problema. No hay problema. No hay problema. ¿Otro para el amigo? ¿Qué? Como no. Si usted la tiene embarazada, para que le haga la uña. Esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, le hace la uña a mí. Para que le haga la uña a mí. Le hace las uñas a mí. Voy a coger una cucharita con su premiso, ¿eh? Vale. Como no. Como no. Con gusto. A ver, que lo pruebe. Es algo afrodisiaco de Panamá. Realmente va confeccionado con muchas especies de mar. Qué bueno. Y es un toque de algo, una esencia panameña. Ok. Que hace la magia. Exactamente, que hace la magia en la cama. Pues está muy bueno, ¿eh? En serio, es algo magnífico. Yo ya te lo estoy notando, ¿eh? La realidad es que el que no puede tener hijos, va a tener hijos, que es lo más lindo. Rafa, estamos en el barrio de El Chorrillo. Estamos al lado del casco antiguo. Y esta calle se llama Sal si puedes. El Chorrillo no es una de las zonas más seguras de la ciudad. Y Sal si puedes, precisamente por eso, ¿no? Porque uno entraba y no sabía si iba a poder salir. Porque era muy peligroso. Muy peligroso, tío. ¿Sigue siendo tan peligroso? No tanto, no tanto. Panamá, comparado con otros países de Latinoamérica, es un país seguro. Mi esposa es brasileña y de lo que más valora de Panamá es la seguridad. Ajá. Pero existen zonas, como en todos lados, donde no es recomendable entrar a ciertas horas. Aquí a partir de las cinco de la tarde te van a decir todo el mundo que no entres. Y por la noche ya sí que es una locura meterse aquí. No tienes nada que hacer. De hecho hay mucha seguridad, ¿no? Policía por aquí. Sí, aquí te va a encontrar mucho policía, mucho control. Además, lo que pasa es que estamos al lado del casco antiguo. El casco antiguo es una zona muy importante para el turismo de Panamá, que es la segunda industria del país y tienen que protegerlo. ¿Y esos autobuses que se venden de vez en cuando? Esos son los diablos rojos. Ajá. Eso es muy folclórico de aquí, de Panamá. El territorio que bordeaba el canal era territorio gringo, americano. Sí. Y tenían, pues, la infraestructura gringa, entre ellos los autobuses de los colegios. Los típicos que se ven en las películas amarillos. Amarillos, sí. Esos son, esos son. Solo que cuando abandonaron el país, dejaron esos autobuses. Algunos señores se apropiaron de ellos y los adaptaron para hacer sus rutas privadas. No tiene nada que ver con el servicio de transporte público del país y de la ciudad. Javi, pues a mí el rompecolchón lo que me ha hecho me ha abierto un poquito el apetito. Listo, ya está. Vamos a ir a un sitio de comida típica panameña. Creo que os va a gustar. Así que vamos, acompáñame. Adiós. Adiós. Vamos. Bueno, yo espero que estés listo para vivir la verdadera experiencia de ser panameño. Cuéntame, ¿qué vamos a ver aquí? Mira, vas a ver de todo un poquito. Esto es una sátira de lo que es ser panameño, de lo que es estar en Panamá, vivir en Panamá desde nuestros inicios e inclusive volviendo a nuestras raíces. Y por supuesto vas a poder probar la mejor comida panameña, 100% panameña con las tres influencias. La frontillana, la española y la indígena. Maravilloso. Mezclada en un solo plato. Vamos, 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 vamos. Van a estar justo al lado de la cocina y esta es su mesa. Muchas gracias por eso. Donde van a poder disfrutar el show. Muchas gracias. Así que ya pronto les mando la mesera para que les tome el pedido. Ok. Gracias. Bueno Rafa, este es uno de mis sitios favoritos de Panamá. Cada vez que viene alguien de España a visitarme, algún brasileño de familia de mi esposa, lo traemos aquí porque guarda la idiosincrasia panameña, reserva cada espacio, cada región. San Blas te lo encuentras ahí en aquella esquina, allá atrás está el Valle de Antón. Ahí está, por cierto, el diablo rojo en esencia pura. El que hemos visto antes. El que hemos visto antes, pero ahí está en esencia. Full X, vamos, no le falta ni un detalle. Y otra cosa buena que me gusta aquí es que puedes ver lo que estás comiendo, que eso también le agrega el valor. Lo que están preparando, ¿no? Lo que están preparando. Muchas gracias. ¿Sí? Todo para compartir. Qué buena pinta tiene todo, muchas gracias. Bueno, cuéntame, ¿has visto qué es? Esto que te puede recordar una paella, efectivamente está inspirado en la paella porque es una mezcla entre paella y arroz indígena. Ajá. Luego, bueno, aquí también tienes lechón. Este lechón se cocina ocho horas antes de servir. Te puedes imaginar cómo tiene que estar. Y esto es un pescado frito típico. Y un denominador común que te vas a encontrar en todos. ¿Plátano, no? El plátano, efectivamente. De diferentes formas. Verde, maduro. En fin, disfruten la comida. Ok, pues damos un tenedor y lo probamos, ¿no? Venga, claro. Venga. Yo voy a empezar probando el arroz. Un poquito. A ver cómo está esto. ¡Qué bueno! Tiene muy buena pinta todo, ¿no? Oye, Javi, ¿por qué cambiarías tú a luego gaditano? Algo de Andalucía, que es lo que me has hecho de menos. Lo que me has hecho de menos es las tortillitas de camarones. ¡Oh, qué buena! Porque en todos sitios hay un restaurante español que te sirve la tortilla de patatas, la paella, pero tortillitas de camarones. Eso no lo encuentras aquí. Solo en Cádiz, tío. Eso no lo tienes. Y eso, yo me tengo que quitar esa droga cada vez que voy a Cádiz. Y eso aquí no lo hay. Y en general, ¿qué es lo que me has hecho de menos de Cádiz? He hecho muchas cosas de menos. He hecho muchas cosas de menos. He hecho de menos... He hecho de menos la gente, la alegría de la gente. He hecho de menos también la sal, la gente, el agua, el salitre, ¿no? Cuando uno llega a casa con el salitre. Eso aquí no lo tengo. He hecho de menos hasta el viento, tío. Hasta el levante. Fíjate, ¿eh? ¿Quién diría eso? La gente que me escucha de Cádiz no lo entendería, pero... Se echa de menos. Uno cuando está afuera echa de menos las cosas cotidianas. Claro. Y cosas tan cotidianas también como salir a la calle, dar una vueltecita, encontrarte con alguien, tomarte unas cervecitas porádicas, o sea, continúa tu paseo... Y eso aquí no lo hay tampoco, ¿no? Ese día a día, ¿no? Ese día a día, tío. Y esa gracia que tiene Cádiz, ¿no? Y Andalucía en general, ¿no? Y que tampoco hace falta mucho para ser muy feliz. Claro. Eh... Los básicos, ¿no? Y aquí, claro, los básicos de Cádiz no los tengo. Claro. Mira, para mí, eh... Un momento mágico que guarda la memoria es cuando... Hostia, perdona, tío. Nada, te emocionas, tranquilo. Cuando era la final del Falla... Sí. Yo es que estudié en el puerto, en el centro inglés. Eh... Y mis amigos los invitaba a toda mi casa, tirábamos en el salón colchones y nos tragábamos la final de pe a pa. Y mi padre volvía y decía, habla más bajito, por favor. Esos son los recuerdos que yo tengo, que he hecho mucho de menos, eh. Si me dices, un momento, un flash, volvería esos cinco minutos de estar con mis amigos del puerto, viendo la final del Falla en el salón de mi casa. Eh... Estar en el baluarte de la Candelaria, eh... pescando con mi padre, mojarrita, esa, nada, que la pescábamos y la tirábamos otra vez. Y yo, eso no daba para nada. Pero... Bueno, lo mismo, ¿no? Lo cotidiano. Lo esencial. Es lo que aquí a uno le falta. Yo me quito la espinita cada vez que voy para allá, que gracias a Dios tengo la oportunidad de tener un trabajo que me permite ir allí una vez al año con mi esposa, que también le encanta a Cádiz, le encanta también a tortitas camarones, entonces... Eh... Bueno. De a poco. Bueno, Javi, pues... Vamos a comer, vamos. Vamos a comer esto, ¿no? Vamos a comer un poquito, ¿no? Voy a probar aquí el lechón este, que tiene buena pinta. Muy bien. Está muy bueno, eh. Está muy bueno. Muy bueno. Pues mira Rafa, esta es mi casa. Sí. Te voy a presentar a mi esposa, que está aquí. Hola. ¿Cómo estás amor? Muy buenas. Te presento a Rafa, de Andalucía por el mundo. Encantado. Bienvenido. ¿Cómo estás, Mel? Todo bien, súper feliz. ¿Sí? Sí, estamos esperando ya de ocho meses. Qué bien. Bueno, me ha dicho Javi, que os conocí de hace seis o siete años, lo que no me ha contado cómo fue, quién se lanzó. Ah, mira, nos conocimos en un vuelo de avión. Ah, qué vuelo. Sí, un vuelo súper corto, de San Paulo a Río, que son como cuarenta minutos y sentimos lado a lado y me empezó a hablar y cambiamos teléfono. Cometió el error de sentarse a mi lado. Sí. Quedó una silla en el medio libre y digo, como no se siente nadie, tengo que hablarle. Fue una promesa conmigo misma. Y cuando vi que se cerraron las puertas, dije, madre mía, me va a tocar hablar. Y nada, y le empecé a hablar, preguntas abiertas, a dónde vas, estás visitando a alguien. ¿Te quieres casar conmigo? Eso vino después. Eso vino después. Entonces cambiamos de teléfono, nos encontramos en Río con nuestros amigos anoche. Qué bueno. Y después seguimos hablando meses. Por WhatsApp. Exacto. Yo vivía en San Paulo y él en Santiago de Chile. Después yo fui a visitarle, pero estaba de mudanza a Londres. Pasamos como dos años. Dos años a distancia. A larga distancia de Londres a Santiago. Viajábamos mucho, nos visitábamos a cada cuatro o seis semanas. Hasta que surgió la oportunidad de venir a Panamá. Y decidimos que era un buen sitio para empezar la vida. Qué bien. Y el día que vino... A conocer, que no conocí. Imagínate un vuelo, ¿no? De Londres con escala en Colombia a Panamá. Vino reventada. Pero yo con la idea de pedirle matrimonio esa noche, no pensé... Esa etapa del jet lag no estaba en mi plan. Y sí, la llevé al hotel. Y bueno, quiso descansar un poquito. Y pasaba las horas y yo mirando el reloj... Me despertó. Me despertó. Tenemos que cenar. Tenemos que cenar. Encendí la luz un poco agresivamente. Venga, para arriba. Me pedí mi matrimonio. En la primera noche que llegué acá. Entonces, después de... Pasé una semana. Regresé a Londres. Renuncié a mi trabajo, vendí mis cosas y vine. Bueno, familia, ¿y os planteáis la posibilidad de volver a Cádiz, Andalucía? Sí, nos lo planteamos. Una pregunta que siempre está abierta. En el corto plazo lo veo un poco más difícil porque tendríamos que renunciar a nuestras carreras. Pero sí me gusta la idea de jubilarnos allí, en cualquier rinconcito. Cualquiera de estos es válido. ¡Ay, qué bueno! Eso es Cádiz, ¿no? Eso es Cádiz, el Campo del Sur. Ahí está la Bella Escondida. La Catedral. La Catedral también. Allí Cortadura. En fin, allí con mi hermana en la playa de Santa María. O sea, que tiene aquí tu rinconcito caditano. Aquí mi rinconcito para inspirarme y me dé el dientecito de Levante. El aire de Cádiz, ¿no? El aire de Cádiz. Bueno, familia, pues ha sido un placer conoceros. Muchas gracias por todo, Cádiz. Gracias a ti. Ha pasado un día maravilloso. Que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias, Dati. Y yo tengo que seguir buscando andaluces por Panamá. Muy bien. Muchas gracias, familia. Hasta luego. Chao.